Porque la autoridad se hizo presente a través de la licenciada Ingrid Rosana Valdetti. La saludamos, le deseamos que Dios sea quien la guíe en este arduo trabajo. La primera mujer guatemalteca que asume esa gran responsabilidad de ser vicepresidente de nuestro país. Con razón, con esas notas de ser la marimba, con razón decimos las palabras de Luis Solares que dijo Símbora marimba tu canto, melodías de cristal y tiembla la cordillera cuando clava tu madera de sonoro instrumental. Gracias licenciada Valdetti Elías por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por venir a inyectarnos ánimo, por venir a inyectarnos alegría, por venir a inyectarnos esperanza de que hoy inicia un futuro mejor. Como ella lo dijo, no es promesa de campaña, sino es promesa de persona. Pedimos a Dios, pedimos para que Él sea quien diga los pasos de la licenciada y pueda cumplir con esa misión que se trazó ante Dios y el pueblo de Guatemala. Muchas gracias licenciada, que Dios la acompañe. Es así como de esta manera, hemos tenido ese honor de poder compartir con una de las mujeres y ha tomado con valor, ha tomado con dignidad, con responsabilidad, con compromiso con cada uno de nosotros como seres humanos. Queremos decirle a la licenciada Valdetti, mil gracias por estar presente y volver de la campaña. Muchas gracias a esas palabras de compromiso, no solamente ha quedado como compromiso, sino que ha sido una gran realidad. Dios bendiga a la comunidad de Chacán, a todos los vecinos, para hacerse presente en este lugar, en la cual queda como historia. Al poder nosotros decir muchas gracias, porque hemos tenido la visita de una mujer trabajadora, y una mujer que se ha identificado de ser muchachada por el bien y por el bienestar de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas.